Y sean bienvenidos a una nueva grabación de Marvel Future Fight. En este caso les voy a explicar algunos tips, algunos consejos que ustedes tienen que llevar a cabo para que principalmente eres nuevo, sepas a qué héroe potenciar y que sin duda lo tengas que subir más adelante. Recuerda, siempre tienes que pensar a futuro en este juego. ¿A qué me refiero? Si tú tienes algún selector de 6 estrellas de algún héroe premium, en este caso, yo te recomendaría mucho que seleccionaras, por ejemplo, a una show. No solamente es muy buena, tiene buen daño, claro, equipándola de la manera correcta. Sino que de igual manera, una tiene un traje adicional que le va a dar nuevas habilidades a final de cuentas. De igual manera la va a potenciar, vea, aumenta el daño de un 10%, muy bien. Además de todo eso, es un personaje que la van a poder subir aquí a 3, es decir, si más adelante compran algún selector premium o de igual manera obtienen biometrías premium, lo que ustedes van a poder hacer es subir a este personaje a tier 3, muy bien. De igual manera, yo lo que les aconsejaría de los héroes básicos que te dan al inicio o que puedes seleccionar, yo te recomendaría que subieras, no sé, a ver, vamos desde aquí. Los héroes que yo tengo más potenciados se pueden decir. Y yo te recomendaría mucho, mucho, mucho que subieras, a ver, a ver, a ver, a lo que es. Este personaje vale la pena, por act lo puedes subir a nivel 70. De igual manera que te subieras mucho a mis teles, ya que bueno, su partabilidad es casi incontable, se puede decir. Yo te recomiendo mucho que de algún Site gane lo encontrarás tu personaje y los potenciados a lo más productor. Y aquí hay una cuenta de que más abajo hemos Regardless, que si tú quieres saber si va dentro de algún tema de tu reprécido entre los videos, entre el héroe exterior o de igual manera el Delong 간단, lo que estudiarse al canal, el canal, pues os quiero este año y el video o el nuevo tráqueo de esta actualización para oranges y el lomo granчи, Al igualmente que yo te recomiendo Demasiado que use Liderazgo o que puedas adquirir Esa Sheikol, porque Simplemente por esta habilidad de liderazgo Que ella tiene, ella tiene Aumenta en 60% el daño Contra tipo varón, o sea una misión difícil Con ella de líder Papá, vas a tener de igual manera Lo que es la misión pasada Completamente, de acuerdo Ahora, otro personaje que yo te recomendaría Mucho es a Goliath Es muy buen personaje en ataque físico De igual manera Yo te recomendaría de igual manera Mucho a lo que es a Capitana Marvel Con el nuevo traje que le dieron O sea, créeme que es una personaje Muy buena, yo no la tengo potenciada Yo quiero potenciar a otros héroes Realmente, pero como podrán ver O sea, realmente es un personaje Que vale la pena, yo también se la aconsejo Porque me ha derrotado A mi mejor el héroe es en duelo dimensional El sudado del invierno Es un héroe que te ayuda mucho También en duelo dimensional, el equipo mundial Como lo que es Medianoche Próxima Call of the Slade Y de igual manera, en ocasiones Te salva contra danos De cierto modo Iron Hammer es un personaje Que definitivamente vale la pena Y yo lo recomiendo Que lo puedas equipar Con este ISO Aumenta el daño 200% Ya que su habilidad Su cuarta habilidad Perdón Es la que más Baja realmente Es esta Es la que baja más De todo A este plano Y más si se activa la habilidad Yo te recomiendo mucho A Lombra Araña Y lo que es también Capitán América Claro, si lo vas a potenciar Y bueno Para lo que es Duelo dimensional Y lo que es Jefe mundial Te recomiendo también Mucho a Lombra Araña A Capitán América Soldado del invierno Iron Hammer A Thor Y bueno Estos son los personajes Que para mi valen más la pena Ya que por ejemplo Hay personajes que todavía son mejores Para mi Que son como por ejemplo Doctor Strange Lo que es para Jefes definitivos También a A Cable A Thanos A lo que es La War Haskarlata A Quill Silver Pero son personajes Que tú vas a obtener Mucho más adelante Derrotando jefes definitivos Y demás Muy bien Ahora Para que tú puedas Subir a tus héroes De una manera más rápida Y práctica Yo te recomiendo mucho Que hagas las misiones especiales Del diario ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Estas misiones Te van a dar demasiada Experiencia Además de biometrías Y algunas que otras Recompensas Que el mismo juego Te da muy bien Para que tú puedas Avanzar Y si tú quieres Hacerlas rápido Únicamente tienes que Completar la sexta fase Y con eso O sea Tú con los pasafases Vas a poderlos Perdón Con los pasafases Vas a poderlos Subir mucho más rápido Si tienes alguna duda De cómo conseguir Los pasafases Los puedes comprar Aquí en la alianza Búscate una alianza Y compra pasafases Compra energía B, S Puedes ir por rato Y trata de ser Muy muy activo En diferentes formas De juego Por ejemplo Vamos 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 A darles un consejo En este caso Toda esta lista Como podrán ver Siempre la tienen que dejar Vacía O lo más vacía Que puedan ¿Por qué? Porque al final De cuentas Aquí vas a obtener Demasiadas recompensas Por ejemplo Vamos a hacer La normal Aquí también te dan Pasafases En lo que es En la serie de villanos Que tal vez lo que En la fase 1 y 2 O 2 o 3 Algo así Te terminan dando 30-35 pasafases En total Y en la batalla De alianza Te terminan dando 45 Es decir Que pues te los terminan Regalando por completo Así que No hay Pero de cómo Obtenerlos Para que puedas Potenciar a tus héroes En misiones difíciles O que simplemente Te quieres evitar La fatiga De terminarlo Haciendo Pero muy bien Vamos otra vez A Aquí Ahora Les voy a mostrar A los personajes Que yo les recomiendo Principalmente Si eres nuevo De vuelta repito Contra determinados héroes Ah, perdón Perdón Tengo que gastar Un poco de energía En este caso Voy a mi misión Épica Yo estoy tratando De determinados Potenciar a estos héroes Realmente Hubo un tiempo Que deje de jugar En el juego Pero bueno Bueno Es lo que les llegó Así que De potenciar a sus héroes Y bueno Ustedes Se preguntarán Que los héroes Al final De juntas Con las misiones Vayan subiendo De nivel Les voy a explicar ¿Por qué? Porque al final Lo que tienes que hacer Es encontrar Algún paquete En el juego Para que de igual manera Con sus héroes En 5, 10, 15 misiones Al temas Puedan de igual manera Subir Sin necesidad De estar haciendo Las misiones ¿Por qué? No hay en la otra ¿Por qué? ¿Por qué? Ya tenemos Las operaciones Este S1 de hecho aquí te lo dice y dice consigue experiencia de los personajes a completar misiones al instante y ganar experiencia muy bien es algo costoso pero es poco a poco es como cualquier juego si tu quieres progresar tienes que invertirle un poco muy bien si tal vez tu no tienes un poco de dinero en este caso para poder potenciar a todos los que son tus héroes o quieres avanzar más rápido te recomiendo que compres un paquete muy barato hay paquetes de 39, 59 y con eso ya eres VIP 1 ya inicias a progresar más rápido en el juego obtienes más beneficios y pues es algo que pues si eres estudiante tu puedes recolectar 5 pesos diarios de tu papá, de tu trabajo, de lo que sea y te volvies a la ahora vamos allá te recomiendo mucho que uses a un personaje fuerte contra los jefes definitivos y a héroes te puedes decir que vas a poder potenciar como yo en este momento tienes que estar muy pendiente de las habilidades de los jefes definitivos aquí ya nos hubiera matado el hombre araña con este poder que hizo muy bien es un paso 9 al final de cuentas te ayuda bastante te recomiendo que debes elegir personajes que a futuro vas a poder potenciar ahora muchos también se preguntan si el soldado del invierno es bueno yo te lo acabo de decir si es un buen personaje yo si te sugiero que lo subas vamos a darle igual al corpus glaive y vamos a seleccionar lo que es un buen amigo el soldado del invierno y vas a ver que definitivamente vale la pena son personajes que yo te recomiendo en lo personal y en todo el tiempo que he estado jugando este juego de marvel y pues bueno vamos vamos allá espera un momento porque desesperes yo te recomiendo siempre uses primero la tercera habilidad ya que te da inmunidad y ve cuánto daño está haciendo para una pasión de vida otro consejo que yo te doy es que sepas cuando cambiar a reservas por ejemplo en este caso si tu te llegas a tomar se puede decir y el poder del despegue definitivo le colocamos a debajo de la reserva vida queriste cambiar pantera negra y si simplemente no nos tocó absolutamente y ahí está señores señores Vean, en un minuto ya les bajamos las primeras vidas Y pues muy bien, hay que saber esquivar los poderes Ya que las copias definitivas no tienen compasión definitiva Por algo son definitivos, yo creo Ok, ok, ya les bajaron demasiada vida Aquí es donde yo les mencionaba Tienen que saber cuando cambiar a sus héroes Ya nada más vamos a usar las habilidades que le bajan realmente Y cambiamos a lo que es Black Panther Eso es lo que les decía, tienen que saber cuando cambiar a sus héroes Para que ustedes puedan sobrevivir a los jefes definitivos Y pues no los maten principalmente Este es un grupo que, un tip que les va a ayudar demasiado No solamente es contra los jefes definitivos Sino en misiones como Thanos, como Lee Que son ya misiones más avanzadas realmente Aquí yo cancelé el ataque Si se dieron cuenta que Shuri nos iba a degenerar al ataque Así que lo que hice fue cambiar al personaje Así que lo que hice fue cambiar al personaje Y como pueden ver aquí ya nos bajaron un buen de vida Pero es casi cerrar Pero vean, en 3 minutos casi Gracias al calor de invierno Y nos retratamos a lo que es Corpus Gleif En su fase número 9 si no me equivoco Sí, fase 9, imagínense O sea, les repito que yo se los aconsejo demasiado Ahora vamos a otro que yo les recomendaría demasiado Vamos a probar este tipo Y si tu tienes un selector de héroes premium Checa nada más el daño que hace este personaje Si te estoy hablando de lo que es Agente Venom Con este traje blanco Creeme que hace demasiado daño Ahorita lo vas a ver Es un personaje premium Y si la verdad yo si lo recomiendo Para que lo puedas adquirir Yo creo que al lado de Matanza Lo que es el Agente Venom O Veneno Es mucho mejor realmente Pero bueno tu sabrás a quien elegir Y vamos a empezar con lo que es En este caso como se darán cuenta No baja demasiado como tal Pero si sabes combinarla con algún otro personaje O sea creeme que te va a ser muy útil Vamos a cambiar A la gente Ven Muy bien yo te lo recomiendo mucho Porque si sube vida O sea Ven Ah nos lo acaban de matar Espera Bueno se auto cura Al final de cuentas Pero bueno Vamos ya Rápido En serio Vamos rápidamente Y vamos a hablar En este caso Únicamente es una pequeña guía Si tienes algún consejo En específico O si tienes alguna duda De subir a tal personaje O a otro Puedes preguntarlo en los comentarios Con mucho gusto Y lo contestaré Y de igual manera Con la experiencia que yo tengo No únicamente al azar No soy el mejor Pero tampoco soy el peor jugador Así que muy bien Vamos allá Vamos allá Y te repito Si tú quieres algún héroe En seleccionarlo Principalmente Investiga de este héroe Y ve que se pueda subir Por lo menos a nivel 70 Ya que no Todos se pueden subir A nivel 70 O sea Ven nada más ese daño Ven nada más Ven nada más Vamos a cambiar rápidamente Y a cotar También lo puedes subir A nivel 70 Así que sí Se lo recomiendo También O sea Yo me gustaría Principalmente Si tú quieres ganar Si tú quieres ganar las misiones Si tú quieres lo que es Ganar jefes definitivos Ganar duelos dimensionales Batallas de alianza O sea Ganar cualquier cosa Tienes que saber combinar a tus héroes Saber ¿Qué héroe que te da algún potenciador Si lo pones en el equipo Con alguna heroína Con algún otro héroe Por ejemplo ¿Qué héroe que te da algún potenciador 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 Se vuelve a sumar perfecto, ¿Ve no? Si, está bien demasiado de la vida Ya tenemos una demasiada vida Y vamos a empezar atrás En un momento Ya tenemos atrás por la vida Y vamos apenas 2 minutos del tiempo Y ya casi lo derrotamos Ya falta poco Y pues bueno, yo de los mejores Egoes básicos que te dan al inicio del juego Te puedo recomendar Son definitivamente Lo que son Capitan America Y Shrug Hoya Y los Egoes Premium Y el Egoes Premium Y el Egoes Premium Y el Egoes Premium Y los Egoes Premium Y los Egoes Premium Y los Egoes Premium Y los Egoes Premium Y el Egoes Premium Y los Egoes Premium al igual que bueno, tienes que saber equipar sus urus, tienes que saber equipar diferentes cosas por ejemplo, vean a mi crujas carlaca todas las habilidades en el nivel 6 aquí está, y el conjunto de isobu chopean por ejemplo, en este caso, dice rojo dragón si tú quieres cambiar la de gas acá, oh dios mío, ya la cambié bueno, luego la vuelvo a buscar y pues eso es lo único que tienen que hacer para que bueno, se les cambie lo que es el el conjunto de iso 8 y cuando ustedes tengan un conjunto de 8 o sea, créanme que va a mejorar demasiado su personaje vamos allá, vamos allá ok, después lo termino de buscar, si no se va a alargar mucho el video y muy bien, muy bien, muy bien ese es mi equipo de duelo dimensional realmente es el que más uso ah, perdón, es este y vean, nada más, o sea, es el que me da la mayoría de las victorias la mayoría digo porque si llevo a perder por ejemplo, llevo 4 del podcast en esta temporada y pues bueno, también les recomiendo mucho a este personaje es lo que es Spider-Man 2099 es muy bueno, duelo dimensional y pues bueno, espero por lo menos te haya servido de algo de esta pequeña guía son personales, es un personal, es una opinión personal si tú lo quieres tomar adelante como pues bueno, eres libre de seleccionar a los héroes que quieras yo únicamente te los recomiendo te aconsejo que los potencias y que al final de cuentas, te repito trates de que todo esto quieren ser completado, completado, completado ¿por qué? porque al final de cuentas solamente así vas a pobrezar y bueno, si te gusta el video o tienes alguna duda te invito a suscribirte a ver los demás los videos de lo que es el canal y si tienes algún video también te dejadnos los comentarios y se te apoyará de la mejor manera nos vemos